Tercero, mejor en momentos de Egoland Ah, pa'lante El de los dementores de Cristilini lo vi en directo Sí, sí Hostia ¿Qué? ¿Estarás contento? ¿Qué haces aquí investigando? ¿Qué haces aquí investigando, Folagor? ¿Qué haces aquí investigando? ¿A qué venías, Folagor? No, Folagor, venías a preguntarte a ver qué estabas mirando. Lo digo porque eres una persona muy curiosa. ¿Qué venías a mirar? ¿Qué venías a mirar, Folagor? ¡Folagor, que venías a mirar, Folagor! ¡Que venías a mirar! Pues eso, mil carbones en un cofrentero. ¿Alguna vez habéis pensado por qué los humanos no pueden comer con los pies si realmente los pies son igual que las manos? Bien hecho. Yo le hubiese respondido lo mismo, la verdad. Es que me apetecía decirlo, la verdad, lo siento. Me apetecía. Como cuando están probando... ¡Por favor, cállate, que estoy empezando en directo! ¡Ah, esto es lo que me he olvidado! ¡Que te calles, que estoy con la pantalla de la intro aún, ¿sabes? ¡No está mi cara ni nada! ¡Se lo ha escuchado seguro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Está viendo la luz! ¡Espectacular! ¡Qué bonito es tener pareja! ¡Me encantaría tener una... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Precioso! Juan, 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 te lo estás cargando de gilipollas. Juan, que no funciona. Y la cara de Cristina, sí. ¡Juan! ¡Te acabas de trolear! ¿Eres deficiente o qué te pasa? Te lo has cargado, Juan. Era con el click derecho, creo. Que la quería arreglar, ¿no? Y se la ha cargado. Ya, no sé. Lo he inventado, pero... ¡Este ha hecho, ¿no? Mira, la puerta la acabo de reparar, gilipollas. Esto es espectacular. No toco nada, ¿qué cojones? Dice flauta, 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 flauta. Bueno, me pone otra vez. No toco nada, ¿qué cojones? Esta máquina va a explotar. Es espectacular. De la emoción se ha cargado la cámara, ¿no? Que tengo aquí a la gata. Explotó. Hola. ¡Uy! ¿Uy? No, 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 que me mata. Claro. Han metido la zanahoria, no me lo puedo creer. Vale, la zanahoria te la comes. ¿La zanahoria te la comes tú? No, 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 no se quita, Barbe. Sí, sí, también. Uy, mira que cojones estás. Hola, hola, Barbe, Barbe, Barbe. ¿Con quién estás en el equipo? No, perdona, Chris, me devuelve el piano, por favor. Carola, no, 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 lo siento lo que será, no se quita, Barbe. ¿Cómo? A mí. Bienvenida a Rast. Las zanahoria son skin de un cuchillo, en serio. ¿Hola? Yo pensaba que era alimento, ¿verdad? ¿Cómo te quedas a frecar? Ah, no, 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 está durmiendo, pero que le podemos matar, pero con una facilidad robosa. ¿Pero cómo duerme ahí? ¿Le podemos robar de todo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿se le puede lutear? No, lutear no se puede, sí. Sí que se puede lutear. Pobrecito. ¡No me lo pide una pistola! ¡No, jodas! ¡Fran! ¿Dónde está mi amigo el sultánico? No, le voy a poner eso delante. ¡Fran! ¡Voy, voy, voy! Ven, sígueme, mira esto, sígueme. ¡Sígueme, sígueme! ¡Qué malo! ¡Vuelvo para ayudar! ¿Qué ha pasado, Alfa? Eso ha pasado. ¡Y te juro que hay cabrón que te la llevo, lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, que me arranco, sigue, que me arranco! Sí, sígueme, que me arranco, sigue, que me arranco. ¡Uuu! Gaby es increíble, tío. La cangrineta es el vehículo, ¿no? Suyo que han perdido Vamos a hacer una barbacoa y vamos a comer a la luz de la luna ¡Luna! Cangrineta, ¿dónde está? Hola, papi, ya encontrasteis la cangrineta ¡We are you! ¿Qué está pasando? ¡No me puedo mover! Cuevanas increíbles Veo puertas con runas, una bengala, una luz roja Veo suelo de triángulos, mis pies Veo el aire denso Veo a los espíritus rodeándome Veo un frío abrazo de poder Veo un frío abrazo de poder Y la lana, la lana Los gusanos del ancestro caen en mi cerebro ahora Están entrando en todo mi ser Están entrando por las neuronas Veo las luciérnagas del futuro Y se tropezó con una piedra Me parece increíble, tío, lo de que aparezcan ahí como deventores Empujar, empujar, todo el mundo empujar, bajarse ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Empujando! ¡Que trabajen ellos! ¡Que trabajen ellos! ¡Que trabajen ellos! Me fumo un peda ¡Que te pasa! ¡Que trabajen ellos! ¡Que llevo todo el día trabajando! ¡Te meto una hostia! ¡Que trabajen ellos! ¡Que trabajen ellos andaluces estos! ¡Que no trabajan nada! ¡Que! ¡Que! ¡Que te calles la boca! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Mira como ella está currando el negro! ¡Mira los andaluces ya y sin hacer nada! ¡Que te calles! ¡Que va Mele, loco! ¡Tira para allá! ¡A chuparla! ¡Hostia, era Ibai Llamas! ¿Cuál es el mejor equipo de España? ¡Tineretics! ¡No la carpa! La cara de Ibai La cara de Ibai Pero Heretics es un equipo de eSports. Yo pensaba que era un equipo de streamers de Fortnite. ¿El esner, Persita? ¿El esner? ¡Ay, mejor! ¡Ay, Dios! Si quieres, hacemos duos. Vale. ¿Quieres que hagamos duos? Yo toco y tú te callas. ¿Cómo te...? Me he hecho. Lo mejor es su cara, tío. Fuera de mi vista. Me podías haber dado un barco hace una puta hora, cabrón. A ver, me he dado un barco que llevo una hora dando vueltas por el mapa. Pedazo de guarda. Ayer. ¡Ah, me han dejado todos sus machetes! ¡Hostia, muchísimas gracias, chavales! Me han dejado todos los machetes. ¡Muchísimas gracias, tío! Los puedo arreglar y usarlos para rodearlos de vuelta. ¡Qué majos! De verdad, ¿eh? Increíble. ¡Sultán! ¡Por supuesto! ¡Pasa, Sultán! ¿Cómo estás, Sultán? Sultán es cheto, ¿no? ¿Cómo estás, Sultán? Hola, bro. Estoy letórico. Y luego me muevo como Sultán. Me toca la pulga y yo bailo al sol. Al compás de tu solito a mí. Sultán. Increíble, Sultán. Estoy haciendo flechas de hueso y ya está. ¿Qué tal, babies? ¿Cómo os va? Un chif, ¿no? Bueno, bueno. Buenísimo. Buenísimo. Se acaba de matar saliendo de casa. Se han achantao. ¿Cómo? Hostia, la he lilao. ¿Me podéis revivir? ¿Dónde está? Vale. ¿Cómo quieres que lo llamemos, papi? Gaby, el mío. Eh… Ronaldo. ¡No! Y ya Ramendi. Y ya Ramendi. Y ya Ramendi. Este de aquí es X Buyer. Este de aquí es X Buyer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va! ¡Qué timing! ¿Lo habéis visto? ¡Menudo timing! ¿Lo habéis visto? ¡Esta es X Buyer! ¡No! No me caen bien las divinas. Eso, cariño, es porque eres una básica. Te cuento. ¿Vale? Chúpame la polla. Eh… ¡No! a la vez más llegue. A la vez más llegue. ¡Ay! Algo! Oh, Dios mío, ¡ah!, ¡Me hija! ¡Me hija! ¡Me hija! ¡Me he hija! Oh dios cuánto tiempo voy a estar quemando Oh dios, sigo media hora en la hoguera Por favor, sigo media hora aquí quemando Supuestamente no se puede hacer conterraideo ¿No? Claro, o sea, si yo veo a un tío raideando No puedo ir a raidear a los que raidean Porque es conterraideo Entonces, si el raideo está raideando El raideador que lo desenderriere Está pensando exactamente lo mismo Entonces, si alguien está raideando Tú no puedes raidear al que raidea Porque el que raidea, raidea Y tú no puedes raidear a uno que raidea Es raideo al cubo, ¿vale? Son las normas de gola, chicos Espero que hayáis entendido Podéis dejar de decir eso ¡Qué color de cabeza, colega! Mucho raideo tal cual, ¿eh? Resumen, mucho raideo ¡Está extiende cabeza de lobo Es un pequeño oser Es un animalito zurro Me gusta abrir cajas del counter Stax se llama Paco Y Paco se llama Stax Este es mi pequeño hombre Es un lobito, zurro, sí Stax Debajo de Stax Raideamos la casa de Grefg Por debajo Le robamos todo lo que tiene Seguramente venga, vengase Esta noche Os juro que de lo mejor de Egoland Son los instrumentos, tío Me parece brutal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!